Vamos a darle ahora un efecto de sombra por lo que son las esquinas. Para eso partimos de una nueva capa. Esa capa la vamos a rellenar de blanco y esa capa rellena de blanco vamos a aplicarle un filtro que se llama corrección de lente. Aquí vamos a ir a la parte de a medida y vamos a trabajar en esta parte de viñeta. Vamos a darle cantidad, veis como aquí ya empieza a oscurecerse y el punto medio que es este de aquí vamos a modificarlo también. Por ejemplo aquí le damos a ok y si le ponemos un modo de fusión de multiplicar, veis nos quita los blancos y se queda con los negros. ¿Veis la diferencia?